Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este corto video tutorial les enseñaré a cómo retener o hacer staking de PIT Network Tokens paso a paso. Lo primero que tenemos que tener es una wallet que soporte la red de Solana, en este caso Phantom Wallet. Y una vez estemos en Phantom Wallet necesitaremos Solana para estas transacciones, ya que este es un token que se maneja acá y es la moneda para cubrir las transacciones de red. Así que vamos a tener que depositar Solana desde cualquiera de nuestros exchanges o comprarlo directamente en la sección de comprar. Seleccionamos el token de Solana y comprar la cantidad que deseamos a través de nuestra tarjeta de crédito, débito, Visa, Mastercard o MoonPay. Una vez hecho esto, simplemente cuando tengamos los tokens nos vamos a dirigir a la sección del explorador para poder cambiar nuestros tokens a PIT Tokens y luego llevarlos a retener. Vamos a ir a la sección de cambios, de intercambios o de swap y vamos a buscar PIT Network y vamos a entonces cambiar nuestra Solana por el token de PIT. Como ven sale una orden y ahora podemos darle a la sección de cambio y dice cambiando a tokens. Está listo, cerramos y como ven ahora ya tenemos, ahí sale la notificación de que se ha hecho el cambio, swap. Como ven ya tenemos entonces nuestros tokens, ahora vamos a ir a stackearlos o a retenerlos a staking.pid.network. Vamos a darle a select wallet para conectar nuestro wallet, ahí se detecta la wallet y una vez acá ya podemos seleccionar la cantidad de tokens que queramos retener. En este caso vamos a seleccionar todo, le vamos a dar staking y vamos a confirmar esta transacción de staking para posibles airdrops y beneficios de retener nuestros tokens. De igual manera deberían hacer ustedes su propia investigación para saber si les conviene o no esta acción de retener los tokens acá. Luego ya pueden liberarlos y ver sus tokens acá. Si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Gracias.